hola muy buenas a todos, guapísimos, aquí estamos en un nuevo video de KimmyFive bueno, KimmyFive me he cambiado el nombre por Kinnitus a ver, hoy vamos al mercado de los encantes bueno, no vamos a los encantes, nos han chivado que hay un mercadillo de segunda mano de ropa, juguetes, muebles, bueno y pues, qué mejor plan para un domingo que ir a cazar tesoros, ¿no? pues, ninguno, sirio, yo hey, kibites, estamos en el mercado a ver mira cartas Pokémon, por allí, algunos cromos, videojuegos de Play 1 pero son piratas, ¿vale? que no nos interesan a ver aquí mira, por aquí, que puede haber vamos, Kim mira Big Show más eh, aquí está Big Show o no? más vamos a empezar por allí Y esto es de la tuya Vaya, sí, mira estos que chulos Y esto me han dicho que es un cargador de coche O no sé qué coño, eso que hay por aquí Uy, ni idea Se me han regado todo ¿Esto cuánto valen? Eh, estos son 5 y si te llevan más de 1, 4 Estos tienen 30 y algo ¿No? ¿De años? Eh, casi, casi Son del 94 deben ser así Lo que queda de Flymobil Sí Míratelos, si quieres ¿Este qué es? ¿Sabes quién es este, no? El malo El villano de action man Este es chulo, eh A ver ¿Qué es esto? Un Power Ranger A ver, ¿de qué año es? Lo pone en la espalda, creo 94 Vale, perfecto Vale, 95 ¿Te lo quieres quedar este? ¿No lo quedamos? Sí Yo creo que sí Este no lo vamos a quedar, eh Sí, este sí Vale Mira el risca antiguo también por aquí, aquí detrás, ¿lo ves? Sí. ¿Seguimos? Aquí hay ropa, seguimos por aquí. ¿Qué? A un euro la ropita esta y esta. ¿Esto cuánto lo tienes? Uno. Pistola de agua. El niño vale cinco y si te llevas más de una, cuatro. Vale, gracias. Son de los Action Man. Action Man, sí. Bueno, de tu juventud. Bueno, no tanta juventud. Sí, hombre. Bueno, ¿cómo ha ido la experiencia? Todo bien. Todo bien, todo bien. Hemos conseguido que, ¿qué es eso? Porque la noche es igual. ¡Ele! Todo lo de Lili. Yo no quiero nada que no ser contigo. ¡Quédate! ¡Eh, eh, 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 eh!